El Final Four de la Nations League puede quitarle más de lo que le dé a Jaime Lozano. Si avanza la final y la gana normal, es su obligación. Pero si México pierde contra Panamá, escenario probable dado lo visto en los dos últimos partidos oficiales del Tri contra Honduras, puede arder Troya. Los que hacemos este programa tenemos mucho tiempo viendo fútbol y sabemos perfectamente bien cómo se las gastan los dueños de la pelota y sus empleados. Se ponen nerviosos con una enorme facilidad y son proclives a dar bandazos sin ton ni son. Al menos nueve de los aburguesados futbolistas que fracasaron en Catar han sido convocados por Jaime Lozano para encarar el torneo con Cacafquiano. Lo que confirma que a este circo no más no le crecen los enanos. Yo soy Jorge Murrieta y es tiempo de Punto Final. Estoy sincero, queremos ganar la Copa, queremos ganar esta Copa, más allá de para ver un futuro a dos años y medio, porque queremos, te digo, tener esos cimientos. Creo que siempre que hay buenos resultados, maquillas muchas cosas, es una realidad, porque no todo está bien cuando ganas y no todo fue fabuloso en la Copa Oro. Hubo cosas que no se hicieron del todo bien, pero afortunadamente tenemos este tiempo para seguir mejorando y creciendo todos. Pero sí, me gustaría, me gustaría cada vez hacer las cosas mejor, cada vez que la selección juegue mejor, cada vez que la selección sea más estable, que no tengamos esas actuaciones muy top con equipos top y muy bajas cuando a lo mejor debemos mantener más la regularidad. Eso me gustaría, me gustaría venir a una selección, un estilo muy definido, credibilidad como lo hemos visto y que el jugador siga dando la cara por su país. Hay un grupo muy unido, creo que desde que llegó este cuerpo técnico el grupo se ve muy sano, se siente muy sano. Creo que, como lo he dicho, es un grupo muy unido, un grupo que el ambiente cambió totalmente. Se vio del torneo pasado a la Copa Oro, creo que ahí se dieron cuenta de la diferencia que hubo. Entonces a mí en lo personal me gustó el cambio que hubo, creo que nos conjuntamos todos muy bien, nos entendimos muy bien desde el primer momento y eso es lo importante. Entonces yo creo que todos mis compañeros, cuerpo técnico, staff, todos estamos muy contentos y emocionados y sabemos que todos tenemos el mismo objetivo. Esta noche en punto final la Legión Europea llega al tricolor Panamá, es un rival de cuidado. Estados Unidos va por el tricampeonato, adiós al cabecita que se va a jugar a los Estados Unidos. Siboldi y su eventual renovación con el equipo de los amores de mi querida Vero González, que hoy nos acompaña y engalana como todos los días este bonito programa. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, mi Murray? Mi Eddie, por supuesto, y va a estar Johncito y Rodo. Oye, pues ya muy ansiosa por el partido de la selección mexicana contra Panamá y déjame te anuncio que solamente si el Jimmy perdiera de ahorita todos los partidos que le tocan, lo echarían. De lo contrario, él se queda al Mundial, vas a ver. Lo dice con una enorme seguridad, Vero González. Mi querido Sir John Laguna, ¿cómo te va, querido? Digo, es un placer, Vero, como siempre, muy elegante, muy guapa. Torero y Eddie, afortunadamente, espero no haya que hablar de la América el día de hoy porque ya cansa, ya cansa. Pero también me molesta un poco que cada que va a jugar a la selección, oye, ¿y si pierde qué va a pasar con el Jimmy? ¿Y si pierde qué vaya? Caramba, déjenlo jugar, déjenlo que gane y déjenlo que vaya tranquilo. Buenas noches, perdón. Te tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Siempre la mala. La mala, si México pierde y no se dan las cosas, es probable que le den las gracias a Jaime Lozano. Y la buena es que vamos a hablar de la América en el bloque 3. ¡Qué gusto saludar al Lord Rodolfo Landeros! ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te lo va, Matador? Vero, a todos, muy buenas noches. Pues siempre emocionante, ¿no? La antesala de un partido de esta magnitud. Obviamente es un torneo nuevo en el área de la CONCACAF, algo que no ha ganado México. Y como bien lo dice Eric Sánchez, o sea, al final de quedarnos con una de las peores imágenes de la historia de la selección mexicana, en la historia moderna, en aquel partido contra Estados Unidos que fue un desastre en Las Vegas, sí ha tenido una, digamos que una compostura distinta esta selección. Y lo de Honduras, ¿no? En el Azteca. Pidiendo la hora, alargando el reloj, esperando que dieran casi 12 minutos para que pudiera empatar la selección mexicana. Saludos a Iván Barton, por cierto. ¡Claro! ¡Muy buen amigo! Y así... Querido Barton. Pues sí fue un buen arbitraje porque es lo que se había perdido. Sí, sí, sí. Mi hermano, mi sangre, mi raza. Querido Edi Vilar, ¿cómo te va? Manazo, todo muy bien. Berito, Rodo, John. Siempre se habla de la América, John. En cualquier momento, sea un programa de comida, sea un programa de deporte, de lo que sea, todos queremos hablar de la América. Pero el día de hoy, sí, se viene un partido complicado para la selección mexicana. No es para nada un flan la selección de Panamá. No, no lo es. Y aparte tiene una selección muy, pero muy interesante de la que platicamos ahora mismo. Primero revisamos la encuesta que dice así. Los futbolistas mexicanos en Europa deben tener prioridad sobre los de la Liga MX. Participa en nuestra encuesta aquí en Punto Final. Si no, o los de mejor momento. Yo coincidiría, Vero, en la tercera. Pero me gustaría escuchar tu punto de vista para empezar a generar polémica y debate. Claro que sí. Ahí te voy. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a también los de mejor momento. Porque en realidad tienes que empezar a armar un equipo y un once fijo con los que mejor están jugando hoy en día. Yo no estoy de acuerdo con eso de que porque juegan en Europa hay que ponerlos sí o sí. No, porque ahorita me imagino que vamos a ir por ahí uno por uno de los que yo no coincido que estén jugando mejor que los mexicanos. Entonces, hay cosas que no van a cambiar creo que en la Federación Mexicana de Fútbol o en la selección mexicana que son esas cosas, ¿no? La jerarquía y los que juegan en Europa. Se ha venido viendo de que ellos van a tener la prioridad siempre. Yo no estoy de acuerdo. Yo no sé ustedes, compañeros. Pero, Berito, a ver, en ese sentido, de los jugadores que están en Europa es dime un conte creativo, recuperador de balón mejor que Edson. Pues no hay ninguno. Entonces, ahí no solo es porque está en Europa. Edson no es creativo. No, vaya por eso. Un conte, recuperador de balón, lo que lo quieras poner ahí en el medio campo. No, Edson sí es el mejor, me parece. No hay ningún otro. O como centro, como medio contención, perfecto. Después de ahí, Montes y Vázquez. Dime centrales que estén verdaderamente mejor ahorita. No los hay. De ahí te puedes ir a Lozano. Dime un extremo por izquierda que tenga la habilidad. No, Huerta, Huerta. Ya ni siquiera nadie habla de Huerta. ¿Cómo que nadie habla de Huerta? Se acabó. Están aparejos. Y ¿sabes qué? Con lo de Huerta se demuestra que sí. Lo último que me acuerdo del Chucky es el gol que le hizo Alemania. Yo sé, yo sé. Hace cinco años. Ahorita que mencionan lo de Huerta y lo mencionas bien, ahí se demuestra que no hay dedazos. Ya olvidémonos de esas cosas de que juegan los que están en Europa o los que manda la federación o los que mandan las cadenas televisivas. No, en el caso de Huerta, estaba bien. Estaba jugando bien con Pumas, que para mí no, pero estaba jugando bien con Pumas. Fue llamado a la selección y al final acabó metiendo el penal contra Honduras. Y ahorita no está jugando bien, no está ni siquiera convocado. Fácil. Peca a este muchacho. No, por eso es de momentos. Pero a ver, un lateral derecho. Jorge Sánchez solamente porque está ahorita suspendido. Pero es inamovible del Jimmy Lozano. Dime que es mejor que todos los laterales, incluso los que no están convocados. Como un mozo, como un Aquino, Kevin Álvarez. Todos son mejor que Jorge Sánchez. Sí, pero sí es mejor cubriendo. ¿Dijo mozo? Yo estoy en desacuerdo con Pedro. Mozo, mozo. Mozo no sabe defender. Exacto, mozo no sabe defender. Todo el mundo se emociona con mozo, John, pero yo no sabe defender. Hoy en día prefiero a mozo que a Jorge Sánchez. No. Claro que sí. No. Y a todos los que mencioné, a todos los que mencioné, no que sea el mejor de los laterales. Pero viene de equivocarse en los clásicos. Yo pensé que iba a ser bien. Si me dices Aquino, si me dices Javier Aquino, mi querida Averro, te lo creo más que mozo. ¿En cada partido de la selección que lo ponen? ¿Prefieres a mozo que a Aquino? Exactamente. Claro que no. Yo mencioné varios que son mejores que Jorge Sánchez hoy en día. Pero lo mencionaste, Aquino. Momento, sí, claro. A mí me sorprende que Aquino no esté seleccionado. Pero hasta Araujo es mejor. Para mí los mejores laterales derechos hoy en día en México es Javier Aquino. Entre más cumpleaños, en mejor momento está ese señor. Yo creo que sí hay cierto nivel que hay que respetarle a la gente que juega en Europa, Jorge. La verdad, porque es una realidad y lo comentaba ahorita Eddie. Los centrales, ¿no? Lo vemos con Edson Álvarez que trae un nivel espectacular y en la Liga Premier. Además, Amino del Chucky, estoy contigo, señor Murrieta. La verdad que yo tampoco lo veo tanto. Creo que podría haber varios como Quiñones, que me ha gustado mucho sus últimas semanas. Porque sobre todo se pone el overall Quiñones, baja a defender bastante. Creo que por ahí sí, ¿no? Pero de que hay una diferencia en el nivel en el que se juega en Europa al que se juega en la Liga MX, no lo podemos negar, ¿no? No es que tengan que jugar porque juegan en Europa, pero pues sí están jugando todos a buen nivel. Ahí me gusta lo que hay en la selección, ¿eh? Porque creo que no hay duda de que tanto Jorge ayude a los centrales, la de César Montes, como Jonathan va de centrales, como Edson va también de titular. La verdad que no hay mucho que buscarle, no hay más. Luis Chávez tiene que ir de titular y de ahí le vamos acomodando a los demás, creo nada más, ¿eh? Y yo pongo a Araujo en mi lado derecho. Esa es la mía. Oye, Lord, Armando Melgar, que suele estar muy bien informado y que tiene buenos conectes, nos puede casi afirmar que México jugaría de esta manera. Claro, hay ahí algunos... Ah, pero ahí hay 14. Sí, sí, sí. O sea, ahí hay 14. Nos está dejando jugar. Yo creo que los de atrás, Rodo, van a ser los que van a jugar, aunque a mí me gustaría ver a Malagón, pero bueno, es lo que hay. Ahorita llegaremos a eso. Como dice César. A mí también, a mí también. Montes y Vázquez, los centrales, que son los que han venido jugando. Araujo, que juega en el Deportivo Las Palmas. Gallardo, que ya no ha jugado Rodo como lateral. En Monterrey ya juega más como volante. Edson, me parece que no hay duda, porque es el mejor de esta selección. Desde mi punto de vista, ya sea Chávez o Romo, ya sea Sánchez o Pineda, adelante ya sea el Chaquito o Henry Martín, acompañados por los extremos con Lozano y Antuna. ¿Cómo lo ves, Lord? ¿Cómo ves esta alineación? Se quedó dormido, señor Andrés. Se quedó dormido con mi pergata. Se quedó dormido, señor Andrés. Se quedó armado, 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 señor Andrés. Soy tan aburrido que... Vámonos al demonio. Así lo empezaste. Vámonos con lo de Ochoa que mencionabas. A ver, a mí me parece que atraviesa por un mejor momento Luis Ángel Malagón. Claro. ¿Por qué? Porque es campeón con el fútbol mexicano, porque es un tipo que tiene 27, 28 años de edad. Atraviesa por un mejor momento. Sale bien. Eso sí. Es un buen atajador. Es un líder. Viene de ser campeón. Ochoa viene de que le metan, John, ya te oí de respingar, 78, 500 goles en Europa. Y tiene 38 años, John. ¿Cómo lo defiendes? No, 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 no. A mí... Acuérdate que es un torneo oficial, John. No se van a prestar trayectorias acá. Pero te escucho. A mí me pidieron mi... A mí me pidieron mi alineación para mañana y yo puse a Malagón también, Jorgito. Pero creo... ¿Qué discute? Creo que... Y siempre discute el emperador de que hay que mantener las jerarquías. Y creo que el Jimmy le va a respetar a Ochoa su lugar, creo. Yo también estoy ya por el cambio ahí. Está bien. No, no, no hay bronca. Todo lo que dijiste es cierto. Yo pondría a Orbelín y a Luisito Chávez por la izquierda y a Orbelín. Y yo no me la quiero jugar con el Chucky Lozano, la verdad, que yo también estoy contigo. Hoy, el día de hoy, Ochoa 100%. Tiene todas las credenciales, tiene todos los argumentos. Es el portero... Pero también tiene mérito Malagón, ¿eh? ¿Cuándo vamos a cambiar? No, no. ¿Cuándo vamos a cambiar? Pero hoy es Ochoa. En Copa América sigue siendo Ochoa. Ya veremos qué va a pasar en el Mundial. Pero hoy el portero en Selección Mexicana ha demostrado todo el tiempo que Ochoa es el mejor. A nivel de clubes será otra cosa. Pero en Selección Mexicana es un estandarte. Y la verdad, Malagón es porque juega en el América. Pero realmente es un portero mediano. Bueno, es un portero que compite con... No, no, no. Para mí está el nivel de Acevedo. Y lo que le ayuda es que está en el América. Y que justo lo que dices, que es campeón y todo eso. Lo hice un amigo mío. Lo hice un portero que es mediano. Lo hice un amigo mío. Ochoa no sale. No es bueno con los pies. Y le cuesta un poco también el área. Pero a pesar de eso... Pero en Selección Mexicana, en Selección Mexicana, ¿no te da puros recuerdos buenos? ¿No te da puros momentos que nos ha salvado? Brasil, Brasil. No, Brasil. Ahorita le paró un penal a Lewandowski. Todos los momentos que ha estado Ochoa en la Selección Mexicana. Sí, ajá, porque es una selección. La peor participación de México desde el año 2018. Porque no somos Francia, no somos Alemania y esas cosas. Somos la Selección Mexicana y tenemos este tipo de jugadores. Pero si estamos hablando solo de la portería, Ochoa nos trae a todos, y díganme que no, verdaderos buenos recuerdos. No es lo mismo continuidad que continuismo. No hay que vivir de recuerdos. No es lo mismo. Y debe de serlo. Debe de serlo. Pero yo creo que ya es hora de empezar. De hecho lo dijo Jimmy. A darle una nueva carita a la Selección Mexicana. Todavía no nos escucha Rodo, pero tú sí me escuchas. Yo te escucho perfectamente. Aquí cerquita te tengo. ¿Tú qué opinas de esta discusión que en ocasiones se vuelve bizantina cuando está este hombre aquí? Yo siempre he aplaudido a que le den la oportunidad a Malagón porque, mira, Ochoa, no sabemos cómo va a llegar al Mundial. Para mí que necesitan empezar a preparar a ese titular exactamente. Entonces por eso necesitan empezar a preparar a ese que va a ser el titular porque definitivamente se lo va a ganar Malagón. Entonces que Ochoa venga, pero de relevo, que venga a dar esa cara de, sí, de líder, de yo tengo experiencia de tantos Mundiales. Para eso sí, para apoyar a estos niños que tienen que ya empezar a andar. Pero si no los pones a andar, entonces ¿cuándo van a agarrar esa confianza? Y sobre todo en un Mundial. ¿Con qué cara vas a llegar México a un Mundial? La Selección no es para preparar a nadie. Correcto. La Selección no puede ser para vamos a preparar. No, a Malagón le apareció su oportunidad por lo que le pasó y la aprovechó y lo hizo bien. Y así debe de ser. Pero la verdad que aquí sí a mí, yo quisiera que fuera con Malagón, pero Eddie tiene razón. El portero hoy y mañana es Ochoa, el titular. Y también es por esta calidad. O sea, no estamos en la época esa donde teníamos a Talavera, teníamos a Corona, teníamos a Jonathan Conejo, Osvaldo Ríos. Teníamos una camada de arqueros buenísimos. Ahorita la verdad es que hablamos de un Acevedo, de un Malagón y no me digan que son unos cracks, que son unos porteros con unas habilidades espectaculares. No, ya sé, por eso mismo. Estos dos porteros que menciono, que son los que son posibles en el futuro de la Selección Mexicana, no son una locura de porteros. Déjame ver si ya recuperamos a Lord. ¿Ya te escuchamos? No, déjalo, déjalo. Eso, querido. Problemas técnicos. Es que de repente escucho la voz de John Laguna y digo, ay, déjame, lo tengo que aguantar todos los días, vamos a echarlo un poquito para atrás. Lord, Lord, Malagón o Ochoa. No, Guillermo Ochoa, o sea, a mí me pueden decir lo que quieran de Memo, o sea, pero al final tú te pones a ver los partidos y las actuaciones que ha tenido Memo Ochoa con Selección Mexicana y ha sido sobresaliente. O sea, muchos se van con, y existe como esta campaña de, es que ya superó los mil goles encajados. Bueno, Osvaldo tuvo más. Sí. El Conejo Pérez tuvo más. Y ya Juel González nos decía el favor de recopilar todos los partidos y la estadística. Pero más allá de eso, o sea, Memo Ochoa está en la élite. Memo Ochoa está compitiendo con los mejores de Italia, compitió contra los mejores de Francia, salió de su círculo de confort porque él quiso, él pudo haber estado muy cómodo en América. Pero al final, él dijo, yo quiero competir para estar en la próxima Copa del Mundo y para mí no hay nadie que lo baje a menos de que sea ya por errores propios. Para mí Malagón es un arquerazo, indudablemente yo creo que es el claro sucesor a la portería. Pero después de eso, o sea, a mí me parece que Memo Ochoa tendrá que retirarse para pasar la batuta. Ahora, ya hay que pensar también en el portero 3, 4 y 5 porque de lo contrario eso sí creo que se va a poner más complicado aún. Ahora, en descargo de Ochoa, hay que decir, hay que ser justos con él, jugó en equipos horribles. ¿Horribles? En el Ayaccio, en Francia, ahora en la Salernitana que va a descender. Granada, en Bélgica. O sea, le llegan 40 veces por partido y saca 37, también hay que ser justos con él. Creo que hay que definir que hay jugadores de selección y hay jugadores de club. Él es un jugador de selección. Yo soy americanista, les queda claro a todos, y a mí Ochoa no me gusta. A mí Ochoa nunca me gustó en el América. A mí no se me hace un ídolo, a mí no se me hace un jugador que yo lo quiero y yo lo anhelo y yo lo extraño o yo lo voy a recordar como un jugadorazo en el América. Pero en la selección mexicana, por Dios, ha demostrado que es un arquerazo y en esa división no hay que decirle nada. Es el portero de la selección mexicana. Luis Chávez o Romo, mi querido John, cambio de juego abrupto. Chávez, siempre Chávez, yo siempre Chávez. Me encanta la zurda privilegiada que tiene Luisito, la verdad que es un jugadorazo. Lo he visto poco de lo que ha hecho en Rusia, soy honesto, pero yo me la juego con Chávez toda la vida. Me parece que lo de Romo es muy parecido a lo de Edson, entonces tendrás ahí dos muy parecidos y tienes que ir con Edson Álvarez. Y yo siempre me gusta la creatividad, lo que te dan los tiros libres, lo que te da en los centros, sin pensarlo mucho, Jorgito Luis Chávez. Que ahora está lejos de nuestros reflectores, Vero, porque se fue a una liga que está apartada del mundo, que es la rusa que está vetada de todos lados. Pero si un tipo sacó la cara en el Mundial por México, fue Chávez, yo creo que fue el mejor. Y mi respeto es que a sus 27 años haya decidido irse a esa edad a Europa, porque por supuesto que por ahí lo van a llegar a ver en algún momento y por ahí se va a echar a volar. A mí también me parece un jugadorazo. Y sabes qué, yo creo que también un poquito John va a cómo va a querer plantear el partido el Jimmy Lozano. Si quiere un partido donde tenga más la bola, más recuperación, un poquito más defensivo, va a poner a Romo. Si quiere un partido que sea más dinámico, que sea más de creación, más libre, va a poner a Luis Chávez. En la final de Copa Oro contra Panamá, justo un partido, como el que vamos a ver ahora, puso a Romo y a Chávez. Entonces, ahí es donde deja las dudas, porque llegó un chiquito Sánchez que vino a mover todo el medio campo, porque él es el que empieza a crear con el balón. Entonces, yo creo que va a depender de eso. Si quiere la pelota o quiere una situación más dinámica, depende de cómo plantea el partido. Lord, Sánchez u Orbelín. Yo los veo en posiciones diferentes. O sea, yo veo un medio campo arrancando con Edson Álvarez y tanto a Chávez como a Eric Sánchez ahí. A Orbelín lo veo como lo ha utilizado Jaime Lozano, más como extremo, que no me encanta en esa posición. Pero ha utilizado, yo me acuerdo de Copa Oro utilizó a Orbelín con Uriel Antun, ahora con el Chucky Lozano. Yo creería que estaría poniendo a Orbelín con Irving Lozano y Antun tendrá que aguantar. O bien sería Antun con Lozano y Orbelín, si lo puede recorrer más como interior. Pero a mí me encanta Orbelín en la posición donde lo pongan. Creo que pierde un poco como extremo porque no tiene ese desequilibrio. Es un jugador con unas condiciones tremendas, pero creo que me gusta más cuando tiene más la pelota. Cuando él tiene esa necesidad de darse la vuelta al arco, o sea, tiene ese tipo de condiciones para complementarse con los tipos de fuera. Pero yo lo vería en una posición distinta. Ahora, si me haces coger a quién utilizaría de los dos en esa posición específicamente, me iría con Eric Sánchez por el momento. Que es sensacional. Y además por la química que tiene con Luis Chávez, los dos se conocen de Pachuca de hace algunas otras temporadas. No, y Rodo, ¿sabes qué? También sobre todo en el partido de Honduras lo utilizó, en la vuelta lo utilizó. O sea, ya es un referente en el partido contra Alemania, fue la clave lo que podía hacer Chiquito. Yendo a rematar, yendo a recuperar el balón, estar atrás del centro delantero. Pero yo creo que ya es un inamovible para Jimmy Lozano, y lo está demostrando, un jugadorazo Chiquito Sánchez. Pero sin duda. Sin duda. Y se mueve muy bien, o sea, es un buen jugador. Es un muy buen jugador. Este, pero... Mete goles también. También. Henry o Santi. Henry o Santi, esa es muy buena pregunta. Porque si a Jimmy se le ha venido complicando el darle la confianza a Santi Jiménez, lo hemos visto que por supuesto tiene Raúl Jiménez antes que a Santi. Pero ahora con la ausencia de Raúl, a mí me encantaría que le den también esa confianza a Santi. Independientemente que anda ahorita en sus baches, ¿no? De medio que la rachita que mete goles, luego no mete goles, etc. Me encantaría que fuera Santi. Henry, claro que le voy a aplaudir lo que viene haciendo con el América. Yo prefiero a Santi. Necesita estar ahí. Rodo, ¿qué opinas? Esta es de las situaciones donde dices, a ver, ¿te la juegas con el de Europa o el que está en la liga local? En la final de Copa Oro fue justamente Henry Martín, el delantero que eligió Jaime Lozano, ¿no? Que hizo una tremenda labor de desgaste con los defensas panameños que, como dicho sea de paso, físicamente están enteros. Te vas a topar con un partido de ese calibre en cuanto a lo físico. A mí me gusta también lo de Santi Jiménez y creo que a su favor podría ir que Henry viene regresando de lesión. Ahora, a ver cómo los tiene Jaime Lozano, aquí yo la veo bastante pareja para la disputa, pero si mantiene lo que ha trabajado Jaime Lozano, yo creo que se iría por Henry Martín. Yo arrancaría con Santiago Jiménez, pero al final no los tengo yo. La verdad que al señor Landeros rara vez le entiendo, ¿no? Pero siempre me da tres amagues al señor Landeros. Y da confianza como tú. Y me ha dejado otra vez con la vida al final. Soy matador, me lo tengo para un lado, lo tengo para el otro. Sí, o sea, decidase, señor Landeras, decidase. Y luego le pega mal a la pelota. Oiga, Henry Martín te da algo que... Te dan dos cosas diferentes los dos, ¿no? Pero a mí me parece que mañana, como este partido semifinal, necesitas a alguien que pueda aguantar la pelota, que pueda tenerla. Y a mí me encanta la fortaleza de Henry, que a veces, es verdad, no hace tantos goles, pero creo que es su experiencia. Y creo que Jimmy va a ir con él mañana, ¿no? De hecho, lo voy a cambiar en mi elección de mañana. Usted me dijo Santi Jiménez el otro día, señor Laguna. Sí, 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 pero ya cambié de opinión. Tengo usted, señor Landeras. Ya cambié de opinión. Ya me fui por Henry. La verdad que lo de Henry, a mí me parece que es su trabajo. Se pone el overol. La verdad que es fuerte. No sé, me gusta. Voy con Henry mañana. Usted dice que no me entiende a mí. Yo no le entiendo a usted, señor Laguna. Henry, Henry, Henry. Y en ese sentido, lo que también decías de que para ti va a jugar Chávez, creo que se conectan perfecto. Chávez generando, juntándose mucho con Henry, bajando y llevando bolas a que si juega el bebote, pues se vuelve un juego más por las bandas, que suba Araujo, que suba Gallardo y se vuelve más hacia tirarle centros al bebote, que es un centro delantero que no te va a bajar por pelotas. Estos han jugado... Mira, qué buena estadística esta. Estos han jugado todos los partidos con Jaime Lozano. Edson, el Chiquito, Romo, Orbelín, el Chaquito y Uriel Antuna. Estos son en los jugadores que más confía, cuando menos en el papel, Lord, Jaime Lozano. Sí, hay que recordar que Copa Oro no contó con el Chucky Lozano por lesión. Montes se perdió toda la fase de grupos por la suspensión en Nations League y por eso tiene que habilitar a Edson Álvarez como central por derecha y Luis Romo fue el que jugó en la posición de cinco, que también lo hizo bastante bien. Entonces, aquí vamos a ver, yo creo que un poquito más detallado, que es lo que pretende ya con todos estos hombres disponibles. Digo, igual y aquí, con la inclusión de Raúl Jiménez, pero fuera de eso creo que ha sido coherente Jaime en sus convocatorias. Después de la pausa vamos a ver el Fox Populi con Armando Melgar. Suena bien, ¿no? Sí. Volvemos. Populi. Mucho se ha hablado de la continuidad de Jaime Lozano al frente de la selección mexicana. Muchos se han cuestionado si merece o no estar al frente del tricolor. Lo cierto es que este jueves se enfrenta a Panamá en la semifinal del Final Four de la CONCACAF Nations League y esta podría marcar el futuro del Jimmy al frente del conjunto nacional. Pero, ¿qué opina la afición mexicana respecto al trabajo del exfutbolista? Escuchemos. No, yo creo que hay que dejarlo. O sea, ahorita hacer un cambio ahí, yo creo que sería peor. Entonces, yo creo que lo mejor es que él se quede y si van a agregar a alguien, que ya por ahí hablan de alguien, pues que lo agreguen pero que no saquen a Jaime, pues él es el pilar ahorita ahí en la selección. La gestión del Jimmy Lozano, pues yo pienso que su trabajo que ha hecho no ha sido del todo convincente. Siento que siguen como esos famosos apadrinados que han estado en la selección. Yo siento que ya es tiempo para un cambio de generación. O sea, desde la portería. En la defensa creo que está bien, pero en la media y en la delantera creo que puede haber cambios. A mí, en lo personal, me ha gustado. Creo que no le han dado el tiempo suficiente para trabajar con todo el equipo completo. Ha tenido un montón de circunstancias lesionados, equipos que no prestan a los jugadores y demás. Pero en lo personal creo que es bueno que se apueste por director técnico mexicano. Opiniones divididas para sorpresa de muchos o de nadie. La continuidad de Jaime Lozano todavía está en duda y la afición tampoco está segura de si es o no el técnico ideal para conducir al equipo mexicano hacia la Copa del Mundo del 2026. Ya veremos cómo le va al Jimmy y a la selección mexicana este jueves cuando enfrenten a Panamá en el Final Four de la CONCACAF Nations League. Informó desde la Ciudad de México para punto final Armando Melgar. Regresó exhausto Armando Melgar después de recorrer cuadras y cuadras, kilómetros y kilómetros. Llegó sudando la gota gorda, pero nos trajo el Fox Populi. Muy buena información. El otro día platicaba con el ruso de que es muy importante escuchar a la afición. Claro. Es un hecho que no nos gustó cuando llegó Sorio, no nos gustó cuando llegó el Tata, no nos gustó cuando llegó Coca. La verdad, a quién le gustaban esos técnicos y muy poca gente cuando se ofreció a Jimmy Lozano dijimos, no, él no va a estar bien. Todos queríamos a un seleccionador mexicano y ya después los resultados que la verdad no le ha ido tan bien en estos últimos partidos. Dos ganados, dos perdidos, empates y ahí va más o menos. Ganó la Copa Oro. Pero ganó la Copa Oro, exacto. Y eso le ayuda muchísimo. Y está en semifinales de Nations League, está en Copa América. ¿Cómo de que no? No, no, a ver. Tampoco le ha ido excelente y no se le ha tirado. No, yo estoy de favor de que Jimmy Lozano esté, continúe y todo eso y se respete el proceso. Pero con otros técnicos estaríamos en fuego, pero con otros técnicos estaríamos en fuego. Y aquí le están dando más champú. Mira, mira Brasil, mira Brasil, que va, creo que en qué lugar va en la eliminatoria, que no puede ganar un partido. Nadie hace drama, están sin técnico. Sí. O sea, y acá, y acá nosotros, no, no, uy, no, cada, no, la gente, no sé. Ya lo van a echar mañana. Bueno, hay que exigir, señor Laguna, hay que exigir. Es nuestra cultura, John. Mira, el señor, el señor Landeros lloró cuando se fue Osorio. Lloró cuando se fue el Borosorio. Debió de continuar, sí. Luego se lloró cuando se fue el Tátaga. No, o sea, no. Llega el mexicano y todo mundo quiere matarlo. No me vas a negar, John, que 2023 fue un año convulso. A mí me gusta apoyar la continuidad, señor Laguna, eso es lo que yo quería. Yo quería que continuara la Volpe. Nadie me hizo caso. Eso sí, yo también. Pero a ver, John, John, no me vas a negar que 2023 fue un año convulso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezó un técnico, lo quitaron, pusieron a otro, ¿no? ¿O no? Ah, fue una pachanga. Fue una pachanga. Después de noviembre. Claro. En 2022, ahí en Copa del Mundo, o sea, esos meses que nos habían vendido que el proyecto que se venía, ponen a coca para luego sacarlo, la verdad, que fue un desastre. Fue una de las peores exhibiciones y de los peores ambientes que me ha tocado vivir como reportero en Selección Mexicana. Corte A, entra Jaime Lozano, en tres días cambió todo. En tres días. O sea, fue impresionante el cambio. Pero ya la gente no está contenta, pero sigue bajo la lupa, Rodo. No, está la gente atenta, los jugadores, federativos, técnicos, dueños. Los jugadores están bien con Jimmy Lozano. Sí, claro que sigue bajo la lupa y estará siempre, pues es el técnico de la selección. Malo sería que no estuviera bajo la lupa. Y más porque otro grupo de poder de los que toman decisiones le quitaron a su candidato, como es en TV Azteca. Ellos pusieron a Diego Coca, no funcionó, llegaron la gente de Televisa y dijeron, a ver, ¿saben qué? Esto funciona así. Y pues les terminó saliendo a la gente que... Pero en el momento, tú conoces... Como sabemos, la gente que más peso tiene en federación y en Selección Mexicana, es la gente de Televisa y al final ellos son los que salieron avante. Rodo, ¿cómo se maneja el fútbol mexicano desde hace 20, 25 años? Siempre sale de la misma oficina el técnico de la selección mexicana. Si las cosas no le ruedan bien a Jaime Lozano, Rodo, conoces muy bien el fútbol mexicano, ¿te extrañaría que empezara a sonar el nombre, por ejemplo, de Andrés Yardine? Tristemente, no me extrañaría. Y la verdad, digo tristemente porque yo digo, o sea, al final parece que ya se le puede apostar a un proyecto. Jaime llega en esta tormenta perfecta con el recambio que se hace estructuralmente en la Federación Mexicana de Fútbol en todos los niveles. Ahora, si tu proceso es a la próxima Nations League, creo que estamos equivocados, porque de nada sirve. Yo creo que la mente tiene que estar incluso más allá de la próxima Copa del Mundo de 2026, porque estos procesitos de cuatro años o a veces tres años, tres años y medio, pues es lo que siempre hemos hecho. Y John Laguna, esto sí me lo dice hasta el cansancio. ¿Por qué pensando que haciendo lo mismo vamos a llegar a un lugar distinto? Entonces, yo digo que la planeación debe ser a ocho años, por lo menos. De acuerdo. Los resultados, México no va a ser campeón del mundo en el próximo, con todo y que va a jugar como local en el estadio que se parte. Pero con todo y todo tienen que pensar en lo que sigue, porque de lo contrario van a llegar y van a poner un entrenador con una filosofía completamente distinta. Y todo ese trabajo que se hizo en tres años no va a servir de nada. Entonces, Jaime Lozano, 2030, ya. Pero desde hace cuánto no se respetan los procesos en este país. Yo me acuerdo que Bora Milutinovic tenía calificado a México al Mundial de Francia en 1998 y llegó Manuel Lapuente, hizo una campaña ahí medio oscura, medio extraña, y terminó yendo Manuel Lapuente ya con el equipo calificado al Mundial. Yo creo que desde Nacho Trelles que no se cumplen procesos de verdad. Porque Nacho Trelles me parece que dirigió dos... Pero ese cambio estuvo bueno, ¿eh? Ese cambio estuvo bueno. Sí, a ver, pero John, a ver, Bora Milutinovic calificó a la selección mexicana al Mundial. Sí, pero no andaban bien. Y te invito por ahí, tengo charlas interesantes con mucha gente que en México andaban bien. ¿Pero se rompió un proceso o no? Hubo, hubo... No, está bien, pero para bien. Ahí sí fue para bien. Ah, ok. Eso debió haber pasado con el Tata, ¿no? Que hace un año antes del Mundial no pasaba nada con la selección. Y se iba en picada, iba en caída libre y nadie hizo nada, ¿no? Ahorita... No sé, pero cuando es con el mexicano lo criticamos, Jorgito, ¿no? Pero cuando es con el extranjero no decimos nada. O sea, esa selección de Francia 98 participó bien. Pero sí está diferente esta época. El otro día tú lo comentabas. A ver, ¿cuándo habían dicho que van a aguantar dos procesos mundialistas a un técnico? Ahorita la directiva está siendo diferente. Sí, claro, es lo que he venido platicando, pero todo el mundo sigue que no, esta federación no va a cambiar, va a ser lo mismo de siempre. A mí me gustaría que le dieran un voto de confianza porque, mira, para empezar, el que ya sean nuevas cabezas, todas son nuevas cabezas, mira, se va a tardar. Es un proceso. Igual, aparte es un fútbol que venía de una crisis tremenda. Pero en cuanto a lo de Jimmy, porque también mucho me debatían, ah, es que a Coca lo sacaron porque a los otros habían llevado a Coca. Pero, no, 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 esos tampoco escogieron a Jimmy. A Jimmy ni siquiera le daban credibilidad, porque primero empezó con un interinato. Y decían y decían la bomba, es interino, es interino. Y aún así gana la Copa Oro y todavía le hicieron esperar para que le dieran ya el título de eres el director técnico de la selección mexicana. ¿Tú crees que le van a dar continuidad a este proceso? No, a lo que voy es que estos cambios que sí está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol, es que ahora sí le están teniendo paciencia a un mexicano, cosa que no se la daban a los mexicanos en general. Espérate tantito. El Jimmy Lozano, como dijo Johncito, se notó la diferencia en el momento que entró, unió vestidores porque estaba el vestidor rotísimo. Y también volvió a hacer que la afición volviera a confiar en la selección, que volviera a llenar estadios. Y aparte, oye, también otra cosa, no te pongas a juzgar a Jimmy cuando también tiene un equipo de jugadores que vienen con rato demostrándonos que no dan pa' más. Entonces tampoco le pongan toda la carga a Jimmy. Si no, no la mejor camada de jugadores. No puedo hacer milagro. Se ponen muy nerviosos los federativos. Siempre, siempre, siempre. Porque es un negocio lo que está de por medio, ¿no? Y hay mucho dinero de por medio también. ¿Qué va a pasar si no gana la Nations League y si no califica a la siguiente ronda en la Copa América? Lo que dije a principio del programa, al menos que pasar un masacre de perder todo a partir de ahorita y agrégale unos cuantos partidos, ahí sí le pueden dar cuello, por supuesto. Pero así nomás por un partido, porque pierda con Panamá, no. Lo de Copa América pasa a segundo plano. Yo creo que la responsabilidad de México es ganar esta Copa. Que es la Copa de tu confederación y esto es lo que es importante y es en lo que somos superiores como selección mexicana y esta es tu obligación. Pero donde se le van a medir es en la Copa América, no aquí. Medir, claro. Esta Copa de fútbol... ¿Chocolate no sirve para nada? Yo entiendo, pero esta es la que tienes que ganar. Bueno, sí. La Copa América no es algo que te va a exigir. Por obligación y por historia, pero no sirve para nada. Entonces, si en esta Copa llegas a la final y la pierdes con Estados Unidos, porque ya esta Copa ya la perdimos dos veces, no pasaría mucho si en Copa América no avanzas, que también el grupo que tenemos en Copa América, por Dios, vamos a avanzar. Es muy complicado. ¿Qué? ¿De qué hablas? Vamos a pasar. Es complicadísimo el grupo. ¿Cómo crees Venezuela jamás que... Es que los millennials se vuelven locos. Yo difiero un poquito contigo. Es un grupo fácil. No, no, no. Yo creo que... No, no, no. Yo estoy primero en mañana y la Nations. Hay que ganarla. Claro. Hay que ganarla primero. Luego piensen en la Copa América. O sea, tranquilos. No empiecen a brincar como que ya. Hay que ganarla porque Estados Unidos nos ha tenido de hijos. Sí. Y eso tiene que parar también, ¿no? No, pero hay que pensar en Panamá primero. Hay que ganar mañana. Claro. Hay que ganar mañana y luego hay que ganar el Estados Unidos. Primero Panamá. Exacto. Sí, por eso. Hay que ganar mañana. Exacto. Hay que ganar mañana y luego hay que ganarla. En cuanto a competencias se refiere con la que más le complicó. Hay que ganarla. Aunque te parezca una Copa Patito, Jorge. Sí, sí. Hay que ganarla. Hay que ganarla. Pero sí lo es. Vamos a la pausa. Volvemos. Pues sí, sí. Y vamos a hablar de Panamá. Porque llevamos mucho tiempo hablando de México y lado del rival. Eso, vamos a eso. Para este gran partido, que para nosotros es una revancha importante después de haber perdido la final de la Copa Oro. Y estoy convencido de que todos estamos con ganas de hacer un buen partido y intentar ganar ya por fin a México. Sabemos que el último partido que hemos hecho contra México hemos estado muy bien. Pero nos falta ese toque, creo que esa parte importante de poder dar el golpe y decir que estamos para cosas grandes dentro de CONCACAF. Y estar aquí es un privilegio. Creo que si no me equivoco es la tercera edición de esta Nation League y estamos, esta es nuestra segunda semifinal. Entonces creo que las cosas no son por casualidad. Creo que hay un trabajo largo y grande y que creo que jugadores, cuerpo técnico, todo el staff ha hecho sacrificios importantes para poder llegar a esta altura. Y estamos preparados para el partido de mañana. Cristensen, técnico de la selección de Panamá. Y Aníbal Godoy, futbolista del conjunto canalero que debe ser un sinodal bien complicado, Rodo, para el equipo mexicano. Si pensamos que es un flan, estamos muy equivocados. Sí, no, no. Si alguien piensa que es un flan, nadie vio la Copa Oro pasada y nadie ha visto justamente cómo ha competido esta selección de Cristensen. La que más ha crecido dentro del área CONCACAF, bien trabajada. La verdad que fue de las que más le ha complicado a México en esa final. Fue un partido bastante cerrado, de verdad. Si no fuera por el tema físico que al final le terminó por mermar a la saga canalera. Ahora, de lo contrario, ese partido se iba a la última instancia. A mí lo que me gusta ahorita del momento es el Coco Carrasquilla. Adalberto, que es compañero de Héctor Herrera, justamente en el Houston Dynamo, ha sido sobresaliente. Y extrañamente se mantiene Major League Soccer, porque yo creo que este verano podría emigrar a Europa. Pero va a ser un partido similar. Y el mensaje que te transmite, Cristensen, te lo dice todo. Lo vemos como una revancha. Si bien es cierto, no es el mismo torneo, algo traen a Linterna que le van a traer muchas, muchas ganas a México. Entonces, si no igualas esa intensidad con la que por lo menos está transmitiendo ahorita Cristensen, va a ser muy complicado. Hay que estar al pared. Y verdaderamente es una selección... Uy, 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 qué miedo. No, es que sí, mi querido John. No, sí, 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 déjale miedo. Es una selección que está jugando muy bien en los últimos siete partidos. Ahí les van los datos de la aplicación. Diecisiete goles a favor, solo cuatro en contra. Ganó tranquilamente su llave contra Costa Rica. Ocho defensas. Ahí está tu aplicación. Ahí está mi aplicación. Seis partidos, cinco triunfos, un empate, cero derrotas. Ahí están todos los goles a favor y los goles en contra. Todos los jugadores, estos convocados que tiene la selección panameña, juegan fuera de Panamá. Eso es algo... Sí, pero calma, calma, calma. Unos juegan en Sudamérica, unos juegan en Honduras, sí, unos juegan en Mazatlán. Calma, calma, calma. Es un buen equipo, pero tranquilo. No, no, no. Todos juegan fuera de Panamá, sí, pero... Pero a ver, no, no, pero estamos hablando de lo que nos toca, que son rivalidades en CONCACAF. Y aquí en CONCACAF están haciendo bien las cosas. No han perdido en siete partidos. El equipo que más ha crecido en CONCACAF es Canadá, de entrada, yo creo. No, no sé si en Panamá o Canadá. En Centroamérica y Caribe, sí. En Centroamérica y Caribe, sí. Panamá, lo de Panamá es bueno, es serio. Canadá dio tres pasos hacia atrás, señor Laguna. O sea, fueron al Mundial, señor Landeros, ¿eh? Y fueron los líderes de la eliminatoria. Y ahorita dieron pasos hacia atrás. Ah, bueno, bueno, no sé, yo no los he visto jugar últimamente. Pero creo que más creció fue Canadá, pero está bien. Yo creo que Panamá. Y qué bueno que le vean como revancha y todo. La verdad que, qué bueno, pero tienes razón, Jorge. O sea, nos espantamos ya de todos. ¿No te preocupa, Panamá? No, no es espantar, pero respetar. O sea, respeto. Digamos que... No, mira. Eso. A ver, no es un flan. Ya nadie es flan en el fútbol mundial. Hoy me tocó hacer un partido de El Salvador contra Bonheur. Bonheur sí es flan, señor Laguna. Bonheur. Pero le sacó el empate al Salvador hoy, ¿no? La verdad que... Bueno, no importa, ¿qué no valen esos o qué? ¿Cuántas veces le ha pasado? No hay flanes, no hay flanes. Y es un partido bravo mañana. Con Honduras, venimos de sufrir con Honduras. Pero no vamos, pero no, pero no, no es Argentina, no es Francia, no es... No, 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 al contrario, es más, es Panamá. Es más, ¿cuántas veces la selección mexicana ha demostrado que tiene la mentalidad de crecerse ante rivales que creen que son menores que ellos? Por ejemplo, en Honduras. ¿Cómo sufrieron con Honduras? Y también te voy a decir algo, con Panamá incluso han venido ganando por un gol. Panamá ha sido una selección que ha ahogado, que ha sojocado. ¿Ese no cuenta? Ha llegado a sojocar, sí, 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 a la selección mexicana. Por eso sí le tienen que tener miedo, porque la selección se aplica solamente cuando le toca a una Argentina, a una Alemania. Miedo, no, miedo, no, miedo, no. Respeto, ¿cómo es miedo? Respeto, respeto. Miedo y respeto y... No, a Panamá miedo no, miedo a nadie. Miedo a nadie ni a Argentina. Entendemos ver el respeto y no confiarse. A ver, ¿cómo va a quedar el partido de mañana, John? A ver. No, no, no soy Walter Mercado. No, pero en serio, o sea, para ti, para ti México va a robar el partido. Para mí gana México. ¿Fácil? Gana México. No, o sea, defíneme fácil, Eddy, por favor. 3-0. Así como Panamá ganó su llave, Panamá ganó su llave con seis goles a favor, solo uno en contra. Eso es fácil. ¿Pero qué dijiste tú? 3-0, ¿qué? ¿Cómo va a ganar México? Si estás tan confiado y no te genera nada de respeto, Panamá. Yo me conformo con que Daniel... No, a ver, es que no cambien las palabras. Yo nada más digo, es que me vendiste que todos juegan afuera. Pues sí, pues sí, pero no están jugando en la Liga Premier todos tampoco. ¿No? Ni están jugando en España. Entonces hay que ponerlo en contexto, que es lo que decía Jorge. O sea, también nosotros tenemos a varios que juegan en Europa. Pero tampoco, tampoco. Pero es un partido muy parejo. México, México está un pasito arriba de Panamá. Y el más sobresaliente Lorde de todos los jugadores de Panamá juega en la Major League Soccer, que con todo respeto no es una liga de élite a nivel mundial. Y también tiene antebajos Carrasquilla. Ahora, ya tendría, coincido con Rodolfo, ya tendría que estar jugando en Europa Carrasquilla. Porque está muy por encima del nivel de la MLS. También a mí me gusta mucho. Creo que el Mazatlán, que es un equipo que la verdad yo lo veo limitadón, ha sido lo que más ha brillado junto con Amarilla. Pero tampoco tanto, Rodolfo, ¿no? Bárcenas, bien, pero tampoco tanto que digas uff. Ya, a ver, estamos hablando de ecuadores panameños, ¿ok? Hay que entenderlo. Pero estamos hablando del Mazatlán. Ese sí es Mazatlán, señor. Estamos hablando del Mazatlán. Pero Amarillo ha tenido una gran campaña. O sea, creo que no se compara a Bárcenas con Amarilla, Rodolfo. Para rematar. Bueno, yo le dije que le vamos a ganar 3 por 0 fácilmente a Panamá. No, caminando no, fácil, ¿no? Pausa, ya. No, volvemos. Ya. Clean sheet, clean sheet. Con lo que quieran, volvemos a platicar de Estados Unidos, hombre, ya. Va contra Jamaica. No te enojes, tranquilo. No, me enojo. Sí, me enojo. No, me enojo. Porque sabemos cuáles son difíciles estos juegos. Y creo que, para nosotros, es evitar la complacencia, estar enfocados y hacer nuestro negocio. Y sabemos cuánto queremos ganar nuestro tercer título. Y vamos a poner todo en cada juego. Ahora no es el momento de comenzar. Restar en nuestras laurelas. Queremos estar enfocados. Y queremos ganar este juego y avanzar a la final. ¿Es favorito, John, de Estados Unidos para quedarse con este torneo de chocolate? Síguese. Síguese. Sintemorgan. Jamaica, pero es un sinodal de respeto para los Estados Unidos. Sí, a ver, sabemos que Jamaica siempre da lata. En realidad, que luego viene a dar, a lo mejor no futbolísticamente, los mejores partidos. Pero sí se promete y se compromete a salir a la cancha, a simplemente darlo todo. Pero Estados Unidos sabemos que es de los favoritos. Sabemos que esos sí tienen a todos seleccionados en Europa. Eso sí. O sea, Panamá sí, Jamaica no. ¿Qué? Estados Unidos sí, todo el mundo le da respeto y va a ganar fácil, ¿no? No, no va a ganar fácil. Pero México no. Yo los escuché en el corte decir que México va a pasar caminando su grupo en la Copa América. Y a mí el grupo se me hace durísimo. Pero bueno, Estados Unidos, Jamaica, Panamá, México este jueves. Vamos a ir a la pausa, Lord. Te quiero escuchar cuando volvamos. Venga. Enfrentar a un rival como Italia nos sirve para seguir afianzando ideas, corregir errores. Y lógicamente es un rival de nivel. Y bueno, es lo que queríamos también nosotros, jugar con esta clase de rivales. Para saber uno como entrenador, donde uno está parado. Y seguir, como te dije recién, afianzando cosas del equipo. Ahí está, boleto a Norteamérica. Este jueves, Venezuela contra Italia, Argentina contra El Salvador, Guatemala contra Venezuela a través de las pantallas de Fox Deportes. Buenos partidos, donde se escucharán los comentarios de Lord Rodolfo Landeros y de Sir John Laguna, quienes afirman que el grupo de México en la Copa América es sencillo. Sí, yo también me acuerdo. No, yo lo dije que era sencillo. Pero México va a danzar primero. No, 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 Rodo. Sí. Es que no le mientas a la gente, Rodo. Mira, mira, mira. Me extraña de tri, crack. No, no, no. ¿Ve qué grupo? Es un grupo donde México, creo yo, tiene más calidad. Venezuela tiene un buen presente. No menosprecien a Venezuela. Ecuador suele competir. Físicamente también va a ser muy difícil. Y el tema de muchos caicedos que ha sido increíble. Y lo de Jamaica, pues a ver, ¿no? Porque ha tenido este tipo de jugadores que los han, con esta nacionalidad doble, traído desde Inglaterra. Por ejemplo, Mikael Antonio es uno de ellos. Ahora no van a tener a Leon Bailey porque lo disciplinaron. Se saltó el toque de queda. Lo van a extrañar en Nations League, pero seguramente estará en Copa América. Si México avanza, es mucho premio. Pausa, volvemos. Fútbolistas mexicanos en Europa deben tener prioridad sobre los de la Liga MX. La gente opina que no. Gracias, Rodo, querido. Abrazo. Gracias, John. Eri. Gracias, Vero. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.